anduvo dándose una vueltecita por la capital de el estado el ex senador ex funcionario de el gobierno del distrito federal carlos navarrete ruiz que ahora es aspirante a la dirigencia nacional del partido de la revolución democrática oiga unas declaraciones medio controver hasta le hago así controversiales que hizo este señor carlos navarrete ruiz la primera de ellas que esta va a levantar polvadera a ver qué opinan ustedes desde el punto de vista la óptica y como resultado de un análisis objetivo y profundo carlos navarrete dice que michoacán necesita que el prd regrese a tomar las riendas del gobierno no me cree escúchelo michoacán está en un proceso muy difícil de recomposición social y de estabilidad en su en sus temas de seguridad michoacán requiere superar esta etapa difícil negra que ha vivido en estos últimos años y el prd se prepara para convencer a los michoacanos de nuestra opción por la gobernatura y por los más carlos de acción popular michoacán necesita un gobierno estable un gobierno que convoque a lo mejor que tiene el estado sus hombres y mujeres un gobierno que sea capaz de convocar a todas las fuerzas políticas del estado para impulsar un programa común y el prd tiene que prepararse para ser la fuerza convocante estoy seguro de que michoacán está a la espera de un gobierno progresista que consolide un programa de gobierno y haga una propuesta atractiva que permita que el principal problema que tiene el estado que es el tema de la inseguridad pueda ser atendido adecuadamente y superado en todos sus aspectos ya ven ya ven ustedes que no me creían michoacán necesita el prd bueno y según carlos labarrete como llegó a esta conclusión porque el prd ha aprendido de los errores cometidos incluso ya estuvimos en la oposición un tiempo luego los michoacanos nos dieron su voto para gobernar y gobernamos 10 años con aciertos y con errores los ciudadanos nos mandaron a la oposición otra vez hubo una alternancia para que el pri regresara con esperanza de que el pri mejorara las cosas y no ocurrieron es decir la alternancia por el pri fue un fracaso está bien es evidente que esto ha ocurrido el prd con los errores cometidos y la reflexión que ha hecho tiene que renovarse para presentar una propuesta michoacán con una nueva actitud con un nuevo programa con un nuevo planteamiento político y obviamente carlos navarrete pues no podía dejar pasar el tema de bon de moda verdad y también ofreció su opinión y su punto de vista muy personal y particular respecto a estos grupos de civiles armados que se han denominado autodefensas que opina voy a decir algo que puede ser polémico pero que no puedo dejar de mencionar cuando el estado mexicano falla en su responsabilidad de garantizar la vida de los ciudadanos y su patrimonio no se le puede pedir a la gente que se quede cruzada de brazos y cuando en zonas de michoacán el estado abdicó de sus responsabilidades y abandonó zonas completas de michoacán para que la tomaran los delincuentes que intervinieron incluso en la vida personal de cada gente de esas regiones sus productores sus empresarios sus comerciantes hasta niveles pequeños cuando la delincuencia afectó las tortillerías y a los mercados y a los talleres mecánicos y a los hoteles y a toda la actividad productiva sin que el gobierno tuviera capacidad de frenar eso se generó un fenómeno social que fue la autodefensa ahí están ahora el gobierno ha decidido intervenir qué bueno que lo hay planteamientos diversos para que los ciudadanos que incluso armados decidieron defenderse entre en un proceso de regularización sé que no será fácil pero hay que seguir intentando para que esto se dé por vía del convencimiento y sobre todo de la demostración de que el gobierno federal será capaz de preservar lo que hace un tiempo no podía hacer la seguridad de todos digo creo que ese análisis es correcto es más lo comparto lo que sí se me hace controversial es asegurar que michoacán necesita que el prd regrese a tomar las riendas del gobierno digo al final ustedes decidirán en las urnas al final así las cosas con don carlos navarrete esto es frecuencia informativa libre no no